GameSquare es un marketplace de compra-venta gaming y friki que te permite saber quién quiere comprar todos los productos que tienes en casa para venderlos al instante. Es impresionante ver la evolución que ha tenido la ciudad y todo el sector del ecosistema emprendedor, de hecho me hace gracia ver startups referentes como The Port Village que se vendieron hace poco por una cantidad muy importante y que si te fijas la primera ronda que levantaron en Seed Rocket hace unos años era muy chiquitita de 350 mil euros creo y ahora es impensable para startups en fase pre-seed o seed que ya se levantan a 800 o un millón la primera ronda. Barcelona actualmente es uno de los hubs más importantes del sud de Europa y tiene un potencial increíble. Aquí en Barcelona tenemos de las mejores aceleradoras como Connector, Seed Rocket y cada vez hay mucho más capital para ayudar a talentos y emprendedores y emprendedoras como nosotros. Solo hace falta que miréis la zona del Art de Triomphe, toda la manzana friki que hay alrededor y os invito a que os paséis una tarde y veréis que hay como 10 o 15 tiendas sobre todo Norma Comic que a veces hay hasta cola para entrar por las tardes porque es impresionante y el auge que tiene la ciudad y todo el frikismo en sí en el país es espectacular y está claro que ha llegado aquí para quedarse.